Arriba, ¿sí? Gracias por la invitación. Del libro a la orilla. El mar se oye como una pregunta. La mañana es clara como si en ella se reflejara otra más bella y alta. Parado en arenas de clepsidra, agoto mi tiempo. Más allá de tu ausencia, siento que es tu vestido alegre el que no ha venido a verme. La sensación de haber rejado todas las verdades hasta la última mentira. La sensación, nada más. Es solo eso. La mentira se emperifocha, se viste de fiesta. La verdad es una fiesta a la que no hemos sido invitados. Un ser dulce veneno, divina impostora, demostrás tus velos infinitos. Me llenás de ojos para que no veas sino tus relámpagos azules. Me llamás de urgencia a las dos de la mañana y de golpe me veo yendo lo que no es. Y ya estoy otra vez perdiendo, pendiendo de un hilo en el borde de un nuevo abismo. Nada por decir, por escribir, abulia frente a las comas, ante la picazón de espalda, horizontalidad de lombriz, cabeza dentro de un pozo. Todo en no, en nada, anticipo sofetas de muerte, las alas a los lados de ese caballo, invisibles, fatalmente ausentes, la ventana que hice donde no había casa y descubrí que la bolsita que me golpeó en la cara, inflada por el viento, ya no tiene su paracaidista. Sobrevivís en mí, delicada, frágil, como una especie de extensión. Donde hice nido brota la devastación, he sido llamado a sobrevivir toda la vida, a ser nada más arquitecto de mi sombra. Saltar hacia el vientre de la madre y de ahí hacia la nada total. Única justificación para la existencia de una máquina del tiempo. Entre isla muy tuya e isla mía fracasan astros obstinados, ellos encienden su misericordia en el invierno áspero. Hago la soledad en ropas apretadas, en el humo de la taza del café hay más espera que un país. Animal con miedo, me agarro de la taza fuertemente para no caerme al vacío. Y tus piernas eran más largas que el día sin tus piernas. Y yo era cursi, como ahora. Me calzaban las palabras una flor de un rojo carmesí como en los boleros. Tiritaba ante la proximidad de tus pasos, regurgitaba aplausos del perfume de tu piel como si me hubiese tragado un violín o dos, una comparsa de maripositas, ¿o qué? Y después tus piernas eran largas como la noche sin voz. Bendito estionismo de las manos, alucinación momentánea al descubrir una tercera mano, la tuya, en el solitario juego de las sombras chinas. La mala poesía, la buena, la excelsa, es algo que no puedo distinguir ahora, que estoy ebrio, recitando lugares para no nombrarte. Vos que estás escrita en el aire, a fuego, indeleble y ojalá el viento te borre, se ponga las ropas del olvido. Del libro Musas Extraviadas Para Ángel Rezano, al que le gustaba este poema, En el espejo de la mañana. Termino de ducharme y me miro en el espejo empaneado, me veo fuera de foco, limpio toda agudad alrededor de mi cara hasta que el contorno se ve claro. El rato, la representación empaneada de mi cara, llora sin motivos, sin ojos, lentamente. Percibo en tus ojos, es un, es un bello escándalo. Vicente Huidobro lo hubiese dicho mejor. Chianuzzi, Becker, Pessoa, Desamanima, Cátula, Octavio Paz, Wittmann, Germán Gess, ponelo a Juan L. Ortiz, lo hubiesen dicho mejor, pero yo soy el que te besa los ojos, el cielo. La noche se abre paso entre las últimas nubes, la lluvia dejó un charco oval en la vereda, en él se ve una estrella, perfecta, el poeta la recoge y se la cuelga de la solada, el sheriff. Experimento. Uno, atrapo en un frasco el aire que precede a la lluvia. Dos, entro en un negocio en el que se venden paraguas y destapo el frasco. Tres, un vendedor me pregunta qué deseo mientras yo examino el comportamiento de los paraguas colgados. Un hombre pasa volando por el cielo, esto puede ser que funcione en poesía, pero en la realidad, ¿qué dirán las compañías aéreas? Eso me pasa por cancherear. Le ponemos de autoayuda y la ponemos para morir mejor. Está numerado, no voy a decir esto, la número. Parece frente a un espejo y diga, yo valgo, yo valgo, yo valgo, ponga un precio estimativo, no demasiado alto, y tapándose la boca con una mano, emita otra voz y pide una rebaja. Escriba papelitos con esta inscripción, yo soy un gran ser humano y merezco las cosas, las mejores cosas de este mundo. Pegue los papelitos por toda la casa, desde la cocina hasta el baño. Repita el mensaje todo el tiempo, yo soy un gran, yo soy un gran. Dígalo en todas partes y a todo el mundo, hasta que al fin su cara aparezca en la televisión. Consiga el sonido de unos aplausos, si contienen víctores y bravos, mucho mejor. Colóquenlos en su computadora, su despertador, el timbre de la casa, su celular. Cada vez que realice una reacción, ponga los aplausos, recibalos como si no los esperara, pero muy seguro de que son para usted. Inclínese y agradezca. Considérese a sí mismo como un milagro. Usted es único e irrepetible. Nada tiene más valor que su vida. Aléjese de pensamientos negativos o dudas. Deje de ser juez de usted mismo, pero antes, declare ser imputado. Usted es el conductor de su propia vida y su vida es su coche. No deje que otros los conduzcan. Usted mismo es el volante, la palanca de cambios y las ruedas. Regule la velocidad a su antojo. Cada vez que salga a la calle, camine con la destreza de un mecanismo hidráulico, que cada paso suyo suene como el cerrar las puertas de un coche importado. Un hombre feliz lo demuestra en todo momento. Acuda a un cirujano plástico. Hágase convencionar una sonrisa brillante, exultante, maravillosa, ampulosa, contagiosa, elogiable, inmortal, que todos quieran tener, que despierten los demás un deseo incontenible de reír a cada instante. ¡Qué guacho la autora! Confeccione una lista con sus talentos. Sea generoso. Cópiala en una gran pancarta. A la próxima protesta en la vía pública, asista con la pancarta y atravese la marcha a contramano. Tómese una foto de cuerpo entero y haga varias copas, muchas copias. Una en la que usted aparezca como turista con una cámara colgando del cuello, una filmadora en una mano y en la otra una guía. Compre varias reproducciones de pinturas y paisajes. Recorte su foto y pégala en los cuadros. Cuélguelos por toda la casa. Cuando lo visiten sus amigos, se asombrarán de verlo usted en Bombay, Danger, St. Thomas, entre los pequeños faunos de Venus y Marte de Botticelli en la Yarnica de Picasso. Y para último voy a leer unos aforismos. Pero me di cuenta que no los marqué. Llegar a una iglesia búlica, inactiva, muerta en las calles, donde todo griego permanezca nada más que ocupado y conocerse a sí mismo. Hacia el final del cuento, uno de mis personajes se salvó de morir a manos de otro por un mero error de ortografía. Este último, cuando se disponía a cuchillar al otro, finalmente lo ocupilló. Al costado de la autopista se alza un Cristo con los brazos abiertos. En cada uno de los brazos hay un miedo de pájaros. Jesús, como espantapájaros, es un verdadero fracaso. No hay mucho para odiar, prefiero para odiar. La magia de la poesía consiste en tomar un trago de brisa en ayunas y vomitar los 18 vasos de whisky de Dill Thomas. Ser ignorante y no saberlo. Pasada las 11 de la noche escucho a mi esposa hablar entre sueños. Es increíble que aún le quede algo por decir en este día. Es un contrasentido que la avenida General Paz tenga dos manos. El general José María Paz era manco. Lo malo de los aforismos de Naroski es que a la mayoría se le nota el peluquín. El infierno hundirése en el paraíso. Hoy el mar nos trajo las cenizas de tu madre. Ni veraneamos de jamás. No, gracias. Contraqué, Benz. Sueña, sueña que algo quedará. Gracias, estimar. De los ocho tentáculos del pulpo uno es el órgano reproductor. Los siete restantes son puro goce. Sin mi deseo de ser otro no sería yo. Sería otro. No voy con este. Uno más. Leí que el Coculus Canorus famoso pajarito reproducido en los relojes de péndulos suizos también llamado Cocú está en peligro de extinción. Parece que le ha llegado la hora. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.